Música ¿Qué tal amigos de 3HT? Estamos aquí en el Boulevard 2000, alistándonos para salir a esta caravana que organiza el Club Calacas y Forasteros, van hacia La Pasadita, estamos aquí con uno de nuestros amigos cuéntanos tu nombre, nombre del club ¿cuál es? Mi nombre es Roberto Parra, mi club es Escorpiones ¿Y de dónde vienen ustedes? Yo vengo de San Diego ¿Qué te parece esta convivencia que están haciendo? Muy bien, perfecto, aquí en veranito, pasar un domingo ¿Cuántos vienen por parte de tu club? Ah, venemos 25 ¿25? ¿Y hasta dónde van a llegar ustedes? ¿Hasta allá? ¿Hasta La Pasadita? Hasta La Pasadita, pasando la misión ¿Ya han ido para allá ustedes? Sí, seguido vamos para allá Bueno, pues suerte en este viaje hacia allá Muchas gracias Muchas gracias, seguimos aquí en lo que es esta reunión que están haciendo previa a la caravana que van a hacer de aquí hasta la misión Estamos con dos amigos aquí de los choppers por parte del concilio Vienen nuestros amigos de Los 24 y aquí de Los Ligeros Roberto, cuéntanos un poquito sobre la participación de ustedes Bueno, buenos días Este domingo tenemos una corrida que se llama la Corrida Unida De bikers independientes, club sin club, sin parche sin parche Tratamos de llegar a La Pasadita Esto nada más es para un convivio dominical Aquí no venimos a festejar a lo que es a nadie Venimos nada más a festejar lo que son los bikers Los invitamos, otras personas que anden por ahí Cáiganle, se va a poner aquí a toda madre Va a estar ahí en La Pasadita, ¿ok? Gracias ¿Qué te parece esta de congreso? Inédito, inédito el evento Este, es un placer participar, apoyar a los clubes organizadores Cimarrones, Forasteros y Calacas Aquí se demuestra nada más que los bikers podemos estar unidos y rodar juntos Y como bien dice Legorreta, no necesitamos celebrar nada Celebrar la vida Y celebrar que tenemos la oportunidad de rodar juntos Yo vengo de parte de Aligueros Barca de Tijuana, Motos Deportivas Pero pues aquí estamos La cosa es rodar, dos llantas y vámonos Sí, pues estamos muy contentos con las que hayan podido participar Ya vamos más de 150 clubes los que nos sumamos a Perdón, más de 150 bikers los que nos sumamos a esta rodada Es la primera rodada unida, primera edición Este, estamos muy contentos Consiste en ir a pasarla bien Normalmente siempre nos preguntamos los bikers como para hacer algo altruista Esta mes decidimos hacerlo algo más bikers, más entre nosotros Para unirnos más entre nosotros Este, pasarla bien Vamos a ir a la pasadita Este, nos acompañan un chingo de clubes Estamos coordinando este evento Calacas, Forasteros y Cimarrones Y pues el chiste es pasarla chingón Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!